Bueno, esa es la parte 2. Si te gustó y te interesó la parte de la oración, cómo empezar a orar, pues bueno, esta es la parte 2. Si es la primera vez que ves mi canal y te gusta este video, no dudes en suscribirte. Son Anette de Balance Nutrición y Salud, nutrióloga y terapeuta holística. Pues bueno, la pregunta es cómo vamos a empezar con la oración, ¿no? ¿Qué es lo que primero debemos de hacer? Pues primero, pues ya, ya te convenciste de que si quieres empezar a orar y que si quieres hacer la conexión con el Todopoderoso. Perfecto, ya está. Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es empezar a hacer una plática como si platicaras pues con un amigo, ¿no? Puedes hacerla esta en las mañanas o en las noches para empezar con poquitas dosis. Entonces, yo generalmente lo hago en las noches, ¿no? En las noches empiezo a pedirle a Dios, a platicar como si fuera un amigo, pues me sucedió esto, esto, esto y esto. Tú sabes, a veces hasta me pongo ahí como si fuera mi amigo a llorar, ¿no? Si algo no me salió bien, me pongo a llorar, ay pues este no es lo que yo quería, etcétera, ¿no? Depende de la situación. Entonces, es platicar como si estuvieras con un amigo, es una plática con él, por así decirlo, y es empezar a platicar. Ese es el primer punto. Ya que tienes este hábito ya formado, que ya empiezas a platicar todas las noches, pues bueno, lo puedes pasar a las mañanas, ¿no? Empezar a agradecer, levantar tus ojos y en lugar de correr a ir por el celular, pues bueno, empezar a agradecer. Entonces, empieza a agradecer por este día, di gracias Dios por todo lo que tengo y demás y empieza otra vez a hacer la conexión. Muy bien, esto ya lo tienes como hábito ya todas las mañanas y las noches, pues platicas con él, está perfecto. Pues ahora vamos a comprometernos un poquito más, vamos a empezar a subir el volumen, por así decirlo, a nuestra fe y vamos a empezar a comprometernos un poco más. ¿Qué significa con eso? Por ejemplo, asistir, empezar a ver, ¿no? Si algo te llama, si te llama la religión católica, si te llama el cristianismo, no sé, o alguna religión, pues bueno, hay que empezar a investigar, investigar cuándo son las sesiones, ¿no? Cuando se congregan las personas. En mi caso, pues bueno, yo empecé con, soy de la religión católica, este, empecé a investigar, ¿no? A empezar a ver cuáles son las, los días, los horarios de misa, los domingos, me empecé a informar y empecé a asistir. Empecé a asistir y a acercarme un poquito más a comprometerme. De ahí, pues bueno, de ahí ya vas metiéndote, ¿no? De entrada es los domingos. Actualmente mi meta, por ejemplo, sería ir todos los días a misa inclusive, ¿no? Porque antes que nada, pues todo lo que tenemos, todo lo que está a nuestro alrededor no es nuestro. Ni tu casa, ni tu carro, ni tu trabajo, nada, nada, ni la empresa donde estás. O sea, todo esto se nos ha dado de forma gratuita. Entonces nada te vas a llevar, nada es tuyo y con el único compromiso que tenemos, pues bueno, es con el Creador porque estamos aquí, gracias a Dios, viviendo un día más. Entonces este, es mi meta. Mi meta es asistir a misa todos los días y mi compromiso es ante siempre, ante todo, con Dios. Pero ese es otro nivel, ¿no? Ahorita de entrada, pues tú lo que puedes empezar es lo que te decía, comprometerte a una congregación. Si algo te llama, si te llama la religión católica, pues bueno, los domingos asistir a misa y de ahí va partiendo, ¿no? Vas a empezar a escuchar mucha, bueno, para empezar la Biblia, porque ahí tenemos que ir concentrados. No, no irnos así como que, bueno, voy a escuchar a ver qué dice o a ver qué hace. No, empieza a observar todo, todo el ritual. Yo eso es lo que me ha dado a la tarea de ver, observar, escuchar. Y es muy bonito, es muy bonito, concéntrate y vive el momento de cuando vayas a misa o no sé, la verdad no he ido a otras, este, a templos ni demás, ¿no? Pero concéntrate donde vayas. Si te llamó la religión católica, pues bueno, concéntrate en las mías dominicales. Si te llamó otro tipo de, otra religión, pues bueno, concéntrate en los rituales que hacen, ¿no? Cuando es esa plática y vas a empezar a escuchar la palabra, la palabra de Jesús, este, si no tienes todavía esa conexión con ninguna, no quieres comprometerte a ese nivel, no quieres tener religiones, pues entonces empieza. Yo te sugiero que este libro sagrado, que es la Biblia, empieza a leerlo. Como cultura general, si tú quieres verlo, si dices, bueno, yo no quiero pertenecer a alguna religión, pues empieza, no importa, empieza a leerlo, vas a encontrar mucha sabiduría en ese libro. Entonces vas a encontrar muchas respuestas acerca de Dios, Dios, Dios como tal. Si no crees en Jesús, pues empieza a leer, a ver qué dice y vas a ver que vas a encontrar muchas piezas del rompecabezas que se van a ir armando poco a poco hasta que te convences, tienes que estar bien convencido. Entonces, si no quieres pertenecer a nada, entonces comprometete a destinar un cierto tiempo para leer ese libro maravilloso que es la Biblia, libro sagrado, empieza a leerlo. Posteriormente empieza, por ejemplo, a mí, pues yo les comparto lo que sé, ¿no? De lo mío. Bueno, el Padre Nuestro es, híjoles, la oración sumamente poderosa, hay en varios, obviamente, idiomas, pero es sumamente poderosa. Vas a encontrar un poder grandísimo, ¿no? En el poder de la oración del Padre Nuestro. Si te la sabes, pues puedes empezarlo, empezar en las noches, por así decirlo, a platicar con Dios y el Padre Nuestro. Empieza por poco, ya que te comprometiste a tus millas dominicales, a platicar en las mañanas y en las noches con Dios, es lo que necesitas. De ahí en fuera vas a irte comprometiendo poco a poco más, pero no vamos corriendo, vamos a empezar paso por paso. Hasta ahorita es lo único que tienes que hacer, comprometerte en las noches, después le sumas a las mañanas y después a un compromiso con alguna congregación. Te lo recomiendo porque pues ahí se reúne mucha gente, hay mucha energía bonita, positiva, se te da la bendición y sobre todo la intención. Bien dicen que no tengas en cuenta, hay una parte que no tengas en cuenta en nuestros pecados, porque ahí vamos muchas personas con muchos problemas y demás, pero lo que tengas en cuenta es tu fe. Entonces, no importa si nuestro semejante, nuestro prójimo haya hecho lo que haya hecho, va ahí con toda la intención y esa bonita energía, esa bonita vibra que se está ahí reuniendo es muy positiva y nos cargamos de muchísima energía, de mucha paz y mucha tranquilidad. Después de reunirte en esa congregación, te sientes descansado, liberado, entonces no dudes en hacerlo y si no quieres hacerlo, pues entonces sí empieza a leerlo por tu cuenta, la Biblia, te lo recomiendo muchísimo y hasta ahí le cortamos. Posteriormente ya puedes ir incrementando, pero llegar a este punto ya es mucho para las personas que a lo mejor no son muy creyentes o no tienen mucha fe. Entonces hasta ahí sería tu tarea que tienes hasta ahorita y posteriormente, pues bueno, pasaríamos a otro nivel, pero todo lleva su proceso, su tiempo. Ahorita lo importante es empezar, empezar a hacer la conexión y empezar a hacer la oración. Te digo, yo te recomiendo mucho el Padre Nuestro y creas o no, el Padre Nuestro es sumamente poderoso. Entonces si vas a iniciar algún proyecto, si vas a iniciar la pérdida de peso, pues empieza a hacer esa plática y también duración del Padre Nuestro, ofrécensela y al ofrecérsela a él te vas a ofreciendo a ti. O sea, vas a valorar mucho tu vida. Cuando tú te entras en esta en esta comunicación, en esta plática interior, vas a amar tu vida y vas a amar tu cuerpo de una forma impresionante. Y es aquí donde entra en juego todas las recomendaciones de nutrición, donde todo vas a empezar a poner mayor interés y mayor cuidado en cómo te nutres y cómo también te nutres espiritualmente. Así que hasta aquí hacemos una pausa. Esos son los pasos que tienes que seguir para iniciar con el poder de la oración. Espero te haya gustado este video y pues cualquier comentario o duda, pues no dudes en escribirme en los comentarios o de forma pues también directa a través de mi Instagram o mis redes sociales. Bye!